¿Cómo pueden llegar a impactar los procesos de automatización y robotización en el empleo? El que vamos a hacer, ¿qué va a pasar con el trabajo humano? Se plantean que hay muchas tareas que actualmente realizan las personas que pueden ser sustituidas. Nosotros lo que decimos es, no es que el trabajo humano se va a sustituir, pero hay muchas tareas que actualmente realizamos las personas que pueden ser reemplazadas por las máquinas. Parece como muy futurista, ¿no? Esto de decir que las máquinas vienen a reemplazar a los humanos. Digo, ¿esto tiene un grado de certeza, Sante? Por supuesto que tiene una base científica. El 50% de los empleos del Gran Córdoba estarían en problemas para mantenerse en el futuro. Hay un 50% de actividades humanas que en el mediano plazo tienen un sustituto en tanto en los robots como en los procesos de automatización y computarización. Esto, por ejemplo, esto quiere decir que en aida que las máquinas agarren y puedan hacer mayor cantidad de tareas, si no se plantean acuerdos sociales y políticas educativas, las personas van a tener cada vez trabajos más precarios y las máquinas van a ir ocupando muchas tareas que actualmente realizamos entonces. El trabajo se va a precarizar más por un lado, mientras que va a haber por otro lado empleos muy calificados, ampliándose la breza. Esto que ustedes plantean es como que la capacitación o la formación son fundamentales para enfrentar este desafío que se viene. Y sí, porque vos analizás lo que viene ocurriendo en el Gran Córdoba. Actualmente el 43% de las personas mayores en 18 años no tienen los estudios secundarios completos. Si los empleos pasan cada vez más por el manejo de recursos tecnológicos, esto significa un problema, porque esto quiere decir que no solamente no nos estamos formando y no estamos cumpliendo un derecho que nos permita insertarnos hoy de manera digna en lo laboral, sino que vos tenés un panorama donde avance los empleos vinculados a la tecnología, panorama laboral, y se vuelve complicado. Porque como te decía antes, la precarización tiende a consolidarse. Más aún es grave cuando uno piensa que son los jóvenes los que hoy se insertan en los trabajos más precarios. Gracias por ver el video.